¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos hace el favor de acompañarnos. Estamos ya iniciando este programa informativo. Hoy martes, bueno, pues ya se inauguró el aeropuerto. Debo decirle que hoy también se ha declarado zona protegida, el lago de Texcoco. Hay una manifestación de transportistas. Vamos a darle el detalle en unos instantes. Iniciamos con las noticias. Desde el centro de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, Contrarreloj. Reportajes, entrevistas, noticias al alcance de tu mano por profesionales de la comunicación. Noticiero en redes, Contrarreloj, un programa de Global Comunicación. Recuerde que estamos transmitiendo por dos plataformas, que es YouTube y que también es Facebook. Acompáñenos, active la campana en YouTube y denos me gusta o compártanos en Facebook si es de su agrado este programa informativo que se transmite de lunes a viernes. Desde el centro de la ciudad de Tulancingo, el estado de Hidalgo, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Dulce Galloso, Araceli, Jorge Naranjo, Benjamín Hernández, Miguel Trejo, Itzel, todos los que están atrás de cámaras. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mire, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, está informando que este martes sus integrantes están realizando un paro nacional, así como una manifestación por carreteras del país ante la falta de respuesta a demandas de seguridad y económicas. Por ejemplo, estarán en la Deportiva en Avenida Las Torres, en Toluca, Dirección La Marquesa, Calzada Zaragoza, Metro Santa Marta Catitla, Cámara de Diputados en Atapo, la México Tulancingo, por allá por Otumba, la México Pachuca, en la caseta de San Cristóbal Arco Norte, a la altura de la salida de Tula, Autopista México-Querétaro, salida Jorobas, bandera de Tutitlán, caseta de Tepozotlán, en Vía Morelos-Ecatepec. Estos son los lugares a donde tienen pensado o están ya bloqueando las carreteras por seguridad y economía, entre otras cosas. Más adelante le doy a conocer el pliego petitorio completo de los transportistas. 21 de marzo de 2022, una fecha clave en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues más allá de ser el natalicio de Benito Juárez, fue el día en que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los megaproyectos de la Cuarta Transformación. 20 mil pasajeros movilizó el día de ayer en 20 operaciones aéreas, primer vuelo a Tabasco, primer aeropuerto civil construido por militares. La realidad en cuanto a los tiempos empieza el día de hoy, ¿por qué? Porque ayer se hicieron mediciones con un día de azueto y no corresponden a la realidad del día a día. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con las conexiones a este aeropuerto y el tiempo que usted se puede hacer desde algunos puntos de la Ciudad de México en un día normal. Por cierto, al turbulento despegue del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, organizaciones anticorrupción hicieron graves denuncias acerca del controvertido proyecto estrella de la administración de López Obrador. Le vamos a decir cuáles son en unos momentos. Usuarios denuncian falta de agua en los baños del AIFA. En redes sociales se reportaron fallas en el suministro de líquido en las instalaciones del nuevo aeropuerto inaugurado este lunes. Por su parte, en la mañanera de hoy, el presidente de la República dice a sus rivales políticos que deben de ser honestos y pedir perdón, porque se han equivocado en relación a lo del aeropuerto. También, como le dije, hoy en el diario oficial aparece como zona natural protegida el lago de Texcoco. Le vamos a decir quién fue Felipe Ángeles y por qué lleva el nombre el AIFA. Este 21 de marzo fue inaugurado, como usted ya lo escuchó. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. Además de cuáles son los destinos a los que se podrá llegar, muchos se preguntan quién fue Felipe Ángeles. Le vamos a decir en unos instantes de quién se trató. En Colima, Balacera, policías se enfrentaron contra civiles armados cerca del centro de la capital. Comercios y escuelas cerraron tras el enfrentamiento en el cual un francotirador participó. Alrededor de 100 elementos de seguridad se movilizaron al lugar. ¿Para qué ir a Ucrania o Rusia? Aquí tenemos también francotiradores y se utilizan también algunas bazucas. Secretaría de Salud reporta 671 nuevos casos y 15 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León continúan siendo las entidades con más casos en el país. Por cierto, que esta mañana, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud del gobierno federal, está diciendo que viene la quinta ola, pero que no sabe de qué tamaño vendrá esta quinta ola porque no puede hacer mediciones todavía. La célula del cártel Jalisco Nueva Generación está detenida en Cancún. Una célula, perdón, fue detenida en Cancún. Es ligada a 13 homicidios. La detención de esta célula criminal en una casa de seguridad del fraccionamiento Paraíso Maya se logró en un operativo conjunto entre autoridades estatales y fuerzas federales el pasado 18 de marzo. El INE baja más propaganda de presidencia y no aplicará el decreto Fast Track para la revocación. La comisión de quejas determinó que el gobierno federal sigue difundiendo logros del gobierno en redes sociales. La decisión final corresponde al tribunal electoral. Asesinan en su casa de Tijuana a la activista Patricia Rivera Reyes. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California exigió el esclarecimiento de los hechos. Otra vez Baja California. Biden alerta de posibles ciberataques de Rusia contra Estados Unidos. El presidente Biden pidió a la iniciativa privada acelerar los esfuerzos para cerrar sus puertas digitales y reforzar su seguridad ante ciberataques. Precios del aluminio se disparan por la preocupación sobre el suministro ruso. Australia prohibió la exportación a Rusia de materiales usados para fabricar el metal como parte de sus sanciones contra Moscú por la invasión a Ucrania. Oiga, y pues en este estado, en el estado de Hidalgo, en un salón abarrotado de simpatizantes, Julio Menchaca rindió protesta como candidato a la gubernatura del estado de Hidalgo por el Partido Movimiento de Regresión Nacional, con el ánimo pues al tope por esta inauguración del día del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y ante la presencia de legisladores federales, locales, presidentes municipales y la plana mayor del Comité Ejecutivo Nacional y Estatal de Morena, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llamó a los presentes a estar listos en esta fecha tan especial. Y también pues en Hidalgo empieza la cuenta regresiva para el fin de más de 93 años de corrupción y saqueo, esto es lo que se comentó en este lugar. El delegado, perdón, Mario Delgado afirmó que no hay mal que dure 100 años y no va a durar en Hidalgo porque va a triunfar la transformación del estado. Elogió el trabajo de Julio Menchaca, que ha apoyado pues reformas del presidente en el Senado. Y por cierto que luego de que partidos coaligantes de Vapor Hidalgo, Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Revolucionario Institucional, omitieron presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral los informes de gastos de pre-campaña de Carolina Vigiano, Yaren Limelo Rodríguez, secretaria general del Tricolor, destacó que ya el área jurídica del partido está en la revisión del asunto que se trabaja en conjunto con el PRD para la atención del informe. Dice que pues ya se cuenta con ese documento físico y el caso está en el jurídico del partido, pues se logró ya la acreditación. Bueno, pues en otras cosas informarle esta mañana que según nuestro buen amigo Don Ángel Castelán entrará esta noche un frente frío, el número 38, aunque estamos ya en plena primavera. Bueno, pues los frentes fríos siguen su curso y se espera un cambio de temperatura hoy por la noche según lo que informa desde Acaso Chiclan. Ahora vamos con lo que está pasando aquí en Tulancinco. La temperatura actual 19 grados centígrados, la máxima para este martes 27 grados, la mínima 13 grados, la temperatura máxima para mañana miércoles 27 grados soleado, 11 grados la mínima, parece que ni cosquillas va a ser este frente frío a Tulancinco. El jueves 27 grados la temperatura máxima y la mínima 7 grados. Esto es para esta semana el pronóstico para Tulancinco, para el Valle de Tulancinco. Vamos ahora con el tipo de cambio. Esto es el peso frente al dólar y así está, así amanece hoy. 19.49 a la compra, a la venta 20.95, tipo de cambio promedio, el euro a la compra 22.25, 22.81 a la venta. Así están las cosas esta mañana. Nosotros hacemos un corte y continuamos con el desarrollo de la información que desee. Estamos transmitiendo en vivo desde Tulancinco, Hidalgo, las noticias que a usted le interesan. Volvemos. Que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88. El estilo también es cosa de hombres. ropa de caballero, camisas, pantalones, chamarras de marcas originales. Tommy, Michael Kors, Lacoste, Náutica, Calvin Klein, Polo y Levi's. Para los más elegantes y distinguidos, vive la moda en Primo's Boutique. Vela Bartók 405, Colonia Jardines del Sur, en Tulancingo, Hidalgo. Buscas el sabor perfecto, taquería El Charro Negro. De miércoles a viernes, deliciosos antojitos. Y durante el fin de semana, tacos de birria tatemada estilo Michoacán. Además, cecina, carne enchilada, arrachera y las tradicionales carnitas. Porque el taco es el taco, el charro negro. Nos ubicamos en acceso principal a las primeras lajas. Servicio para banquetes al teléfono 5536-5069-29. ¡Suscríbete al canal! En Tulancingo, el reporte es de Abner Yáñez. Y pues vamos con él. Estimado Abner, muy buen día. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. Buenos días. Así son los servicios que se atendieron. El día de ayer a las 16.57 se acudió al circuito Chapultepec. Se atiende un reporte de un jovencito de 14 años de edad. Lesionado por caída de una motocicleta, un derrape de motocicleta. Se atendió en el hogar a este joven. A las 19.41 se acude a la carretera de México-Tuxpan, a la altura de la colonia Los Pinos. Se atiende el reporte de personas lesionadas por mordeduras de perro, personas de sexo más femenino, de 57 años de edad. Se atendió ahí en el lugar. También se atiende un reporte de incendio de llantas en Fraccionamiento Santana. Un incendio de un árbol en la colonia Los Pinos. Cuatro incendios de pasto, hierba seca y basura en terrenos baldíos. En las colonias Alamoxtitla, Paraíso Norte, Rincones de la Hacienda y Lomas del Paraíso. Y sí, como lo menciona, las rechas de viento alcanzando unos 40 kilómetros por hora el día de ayer. También se atiende y se traslada a dos personas enfermas, una persona lesionada, un reporte de un poste con riesgo de caer en la colonia Vicente Guerrero y tres servicios de prevención de riesgos, incluyendo inspecciones a comercios. Son los servicios atendidos. ¿Sólo lo del poste por las rachas de viento o hubo alguna otra cosa? Al parecer fue impactado este poste por un automóvil. Ah, bien. Sí, las rachas de viento se afectaron. Toda el incendio de pasto hay una colonia, Rincones de la Hacienda. Bien, bien, bien. Te agradezco mucho, Abner. Estamos a la orden. Que tengan buen día. Buen día. Gracias. Estimado José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Cruz Roja, Delegación Tulancingo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Fernando Pérez? Buenos días. Sí, miren, los servicios de urgencia de las últimas 24 horas que acudió Cruz Roja. El día de ayer a las cero horas con treinta minutos que se acudió a la colonia Vicente Guerrero, choquen una motocicleta, se impactó contra un vehículo, dos personas resultaron lesionadas, quienes iban a bordo de la motocicleta. Se trató de un joven de dieciocho años de edad y otro de dieciséis años de edad. Amor fueron atendidos y trasladados a una clínica particular. A las tres de la mañana que se acudió a la avenida del trabajo, choquen una motocicleta contra un vehículo, se atiende al conductor de la motocicleta, un señor de cuarenta años de edad, quien fue trasladado para su atención médica. Ya así mismo a las ocho de la mañana, cuarenta y cinco minutos, que se acudió a la colonia Rojo Gómez, una persona golpeada, un joven de veinte años de edad, decide haber sido golpeado por varias personas, fue atendido y trasladado al hospital general Tulancingo. A las once del día, con veinte minutos, se acudió a la carretera Metepec-Santana, choque de un vehículo versa contra un cabalier, dos personas supermencionadas, un señor de cuarenta años de edad y una mujer de treinta y cinco años de edad. Amor fueron trasladados para su atención médica. A las diecisiete horas con quince minutos, se acudió al interior del centro comercial ubicado ahí en la ciudad de Mazo y Boulevard, Emiliano Zapata. Ya a una señora se le cayó un tubo en la cabeza ahí en este centro comercial, se atendió a la señora de cuarenta años de edad, no pasó a mayores, no quiso ser trasladado. A las diecinueve horas con veinte minutos, se acudió a la carretera Federal de Mijotuxpan, a la altura de Cuatro Palos. Esto es por Singilú, cancho, que era un vehículo marca Kia contra un jeep. Se atiende a un señor de veintinueve años de edad, que no quiso ser trasladado. Y ahí por la mañana, a las siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos, se acudió a la calle de Morelos, Seotampo. Chuque de una motocicleta, se impacta contra un vehículo mondeo color azul. Se atiende al motocicleta, joven de diecinueve años de edad, el cual no presentaba lesiones graves, no quiso ser trasladado. Es lo que tenemos Fernando Pérez aquí en Cruz Roja. Te agradezco mucho, José Luis. Oye, nada más a la señora del súper, ¿qué se le cayó en la cabeza que no entendí? Un tubo en la cabeza que hay, este, suyo cruzado, mal acomodado, pero no pasó a mayores, no presentaba alguna lesión que le ponga en peligro a su vida. Correcto. Mira, pues aquí tengo, con esto sumo, el día de ayer y el día de hoy, sumo once accidentes de motocicletas con lo de la semana pasada. Efectivamente, lo que fue viernes y sábado fueron otros dos accidentes de motocicletas. Correcto. Muchas gracias. Entonces serían trece. Gracias, mi estimado José Luis. Muy buen día. Hasta mañana, Fernando. Buenos días. Raúl Vera, hay un poste muy ladeado por la entrada al seminario. No tiene utilidad, solo está ahí. Sería bueno lo quitaran, dice Raúl Vera, su mensaje que ha llegado a la página Global Comunicación Agencia. Gracias, Raúl. Ojalá Protección Civil pudiera atender este tema del poste que está ladeado. Y pues no sabemos, no tiene palabra de honor el clima y de repente hay vientos fuertísimos que mire lo que provoca. Vamos ahora a Matamoros, Tamaulipas, con este video que nos envía César en su página, Página Puente Informativo, que lamentablemente terminó encima de vehículos. Este gran anuncio espectacular dice por aquí que César que fue una velocidad de los vientos importante y pues Matamoros amaneció de primavera con fuertes vientos que se registraron rachas hasta de 35 kilómetros por hora. Aquí anduvieron algunos de 40 kilómetros por hora. Como usted lo escuchó, este anuncio de Soriana cayó en la esquina de la primera y avenida Canales. Las primeras horas de este 21 de marzo sí recibieron la primavera algunos habitantes de Matamoros. Y por ahí hay una fotografía, cayó sobre varios vehículos. Por ahí tenemos una fotografía de cómo quedaron justamente los vehículos después de que cayó este espectacular de este negocio allá en Matamoros. Qué pena que ocurrió esto, pero bueno, pues así iniciamos la primavera. Oiga, y hablando de iniciar la, pero ahora la semana, le voy a compartir, mi compañera Dulce me ha también compartido un mucho más concreto, un mapa de los puntos que serán bloqueados por los transportistas. De hecho ya lo están haciendo, ya me está llegando información de algunos medios de comunicación como Excelsior, Vía Morelos-Ecatepec, Caseta-Tepozotlán, Bandera-Tultitlán, Autopista-México-Querétaro, les lo comentaba al principio del programa, salida a Jorobas, Arco Norte a la altura de la salida de Tula, México-Pachuca en la caseta San Cristóbal, México-Tulancingo, salida a Utumba, Cámara de Diputados en el TAPO, y han publicado este comunicado los transportistas. Presidente de la República, autoridades federales, militares, civiles, estatales, municipales y a la ciudadanía en general de la República Mexicana, por este medio nos permitimos informarles que el día 22 de marzo realizaremos una manifestación nacional pacífica en las principales carreteras del país debido a la falta de respuestas y atención a nuestra demanda sobre la problemática que vive el transporte nacional en todas sus modalidades como son carga, turismo y pasaje, solicitudes de AMOTAC no atendidas por las autoridades, seguridad en carreteras, todos los días nos roban y asesinan a los operadores. Solicitamos que la Guardia Nacional tome las acciones que sean necesarias para detener esta situación, reemplacamiento por parte del SICT para los vehículos de carga y turismo de modelo atrasado que ya se encuentran registrados, tarifas oficiales para el transporte para así poder renovar nuestras unidades, prohibición de los vehículos doblemente articulados causantes de miles de muertes por los accidentes donde a diario participan, se detengan abusos de autoridad y extorsiones por parte de los policías en el país, alto a los cobros excesivos de los servicios de grúas, abusan y violan sus tarifas oficiales, disminución del costo de las autopistas, cobran muy bien pero no ofrecen servicios, además están en pésimo estado, necesitamos una urgente reclasificación de carreteras nacionales por parte del SICT, no al pago de los permisos municipales al entrar a las ciudades para abastecer la canasta básica, necesitamos más plazo para el complemento de la carta aporte, no tenemos las condiciones adecuadas para poder cumplir con el requisito reducción de los precios del combustible, no más impuestos para el sector transporte, nuestra manifestación específica empezará o empezó ya a las 8 de la mañana en toda la república hace una hora y 23 minutos y de no encontrar el diálogo y la disposición para resolver nuestras demandas por parte de las autoridades involucradas iniciaremos una movilización en marcha lenta hacia la Ciudad de México con nuestras unidades con la intención de ser atendidos, lamentamos las molestias y el tráfico que ocasionaremos en las carreteras del país pero nuestras autoridades nos orillan a tomar este tipo de acciones por su falta de interés y compromiso hacia nuestro sector, se han olvidado que por medio del transporte mueven todas las mercancías necesarias para el desarrollo de la industria así como la canasta básica para los hogares, además de que somos un sector generador de muchísimos empleos y de una derrama económica muy considerable bueno pues alcancé a leer en esta carta que sigue habiendo corrupción y que siguen por ahí con el problema de los elementos de la Guardia Nacional que les quitan dinero a los transportistas bueno pues nosotros vamos al corte para regresar con más información en unos instantes pues regresamos con deportes porque ayer no tuvimos deportes y hay mucho que informarle en relación a lo que ocurrió este fin de semana entre otras cosas lo que pasó con la Liga y lo que pasó con el Checo volvemos ¡Gracias! Belleza Salud Psicología Espectáculos Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables ellas, mujeres de balón síguenos todos los jueves a partir de la una de la tarde por Global Comunicación Agencia Y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero creo que no, no, es demasiado el costo como para poder ir a ver, y si vamos a ir a ver el partido. Eso, eso, exactamente, si estuviese jugando, si viniera jugando a la selección como nos tenía acostumbrados, puede ser, pero ahorita lo que necesita la selección es afición. Exactamente, creo que debe haber un dos por uno, alguna promoción, o precios bastante accesibles, porque sí lo veo bastante fuerte, recordando, Canadá 25 puntos, Estados Unidos 21, México 21, estamos empatados, viene abajo Panamá con 17 puntos. Es decir, si perdiera México y gana Panamá, se acerca mucho, mucho, y vamos a calificar, lo hemos dicho, pero otra vez haciendo cosas que... ¿Cuándo es el partido de México, Estados Unidos? El jueves, en la noche, Fer, parece que es a las nueve de la noche, el partido, entonces, esperemos, esperemos que nos vaya bien, ¿no? Ese es el deseo, y que, pues, ya se defina más un cuadro para entonces sí apostar a partidos amistosos bajo un esquema, lo decías la vez pasada, se puede ganar, perder, empatar, ¿no? Pero muérete en la cancha, muérete en la cancha, ¿no? Hay formas, ¿no? Y creo que las formas actuales están dejando mucho, mucho pienso. Digo, es un decir eso de muérete en la cancha, no me voy a tomar la palabra los de la barra del Querétaro. Exactamente, ¿no? Y Fer, bueno, pues, sigue la guerra en Ucrania, de parte de Rusia, y fíjate que el viernes pasado, en Belgrado, en Serbia, hubo un partido de fútbol de primera, no, de la Europa League, y fíjate que la afición se manifestó con pancartas de los países invadidos por Estados Unidos desde 1950 a 2011, y que nadie ha dicho absolutamente nada, que todos tranquilos, calladitos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante separar, ¿no, Fer? Separar porque es imposible, es imposible, pero, bueno, es un deseo, ¿no?, personal. ¿La política del deporte? Para no crear conflictos, para no crear problemas en ese sentido, ¿no? Porque sí fue muy notorio, Fer, e incluso las fotografías de los presidentes, ¿no? Entonces, sí creo que hay que dejar a un lado. Como tienen el foro, pues, entonces se les hace fácil, ¿no?, ahí sacar sus carturinas. Exactamente, y por cierto, perdió la estrella roja de Belgrado, el equipo local en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues, es parte del show esto. Fer también se llevó a cabo la final de Indian Wells en tenis, ¿sí? Y una sorpresa, Fer, primero quiero decirte que nuestro buen amigo Rafa Nadal llevaba 20 partidos sin derrota de todo el año, sin ninguna derrota. Fer, se tiró una semifinal contra un chavo, Rafa Nadal tiene 35 años, Carlos Arcaraz, también español, en la semifinal, 18 años, Fer. O sea, 17 años de diferencia, imagínate, nada más. Y le ganó Rafa Nadal a Carlos Arcaraz en tres sets. Se enfrenta a la final con un problema, él dice que le estaba costando, Rafa, que le estaba costando mucho trabajo respirar. Algún problemilla por ahí anda flotando. ¿Covid? ¿Y este... ¿Pos-Covid? Pudiera ser, pudiera ser, ¿no? Pero se tiró un partidazo contra Taylor Fritz. Además, Taylor Fritz no dentro de los días del mundo, pero jugó, fue un partido increíble y ganó. Ganó Taylor Fritz. Creo que es bueno por el tenis. Qué bien por Rafa Nadal. Claro. Qué bien por Rafa Nadal. Porque jugar 20 partidos, como dices, post-Covid, estuvo a punto de no jugar varios torneos. En fin, una serie de cosas en contra. Sí. Y qué bien por un tipo que es siempre además muy legal en cuanto a sus participaciones. Sí. Él la ve fuera y aunque la hayan marcado buena, la marca fuera, ¿no? Más, es un tipo con sus mañas, ¿no? Sí, manía. Que hace, ¿no? Pero es un muy buen jugador. Ya va a estar, a partir del próximo lunes, en tres del mundo. Como número tres del mundo, ¿no? Entonces, está bien interesante. Y Fer, hablábamos del gran premio de Bahrein, ¿no? Sí. Lamentable para Checo y para Verstappen. Pero lo positivo, y lo platicábamos antes de entrar al foro, es que... Chavos, jóvenes. Muy jóvenes, Fer. Charles Leclerc ganó de Ferrari. Entonces, creo que le va a empezar a haber mucha competencia, Ferrari, Williams y, por supuesto, Red Bull. Entonces, interesante. Me llamó mucho la atención. Hicieron el 1-2 Ferrari. 1-2. Con Leclerc y con Sainz. Con Sainz. Carlos Sainz, el español, ¿no? Y Lewis Hamilton se sacó la lotería, ¿no? Porque venía atrás y, bueno, pues se sacó el tercer lugar, ¿no? ¿No pegaste el grito? Era la última vuelta, man. La última vuelta. En la última vuelta, cuando vi que salió Verstappen, dije, bueno, pues ya está el podio de Checo. No, no, no. Que se... Bueno, que salió... Ajá, sí, exactamente. Que salió Verstappen, ya tenía asegurado el podio Checo. Y de repente, truena la máquina y entra Hamilton. A hablar, ¿no? Es parte de... Veremos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Incluso lo que comentabas mucho, muchas chispas en los carros por la vibración. Que le entra el aire, ¿no? Exactamente. No sé si... Algo van a tener que hacer, ¿no? Porque es demasiado lo que está sufriendo. No vaya a causar hasta un problema, ¿no? Sí. Algo a una chispa que brinque en un motor o alguna cosa de esas. Pero bueno, son gente que le saben mucho a esto y se verá, ¿no? Y Fer, cerramos con algo interesante de Tulancingo. Fíjate que se llevó a cabo el campeonato... El tercer selectivo nacional de luchas asociadas en Guastepec, Morelos. Y bueno, pues nuestra amiga Ale Romero, fíjate que obtiene el campeonato. Y con eso el derecho a participar en el campeonato panamericano que se va a llevar a cabo el próximo mayo en Acapulco, Guerrero. Aparte, 13 hidalguenses logran subirse al podio, lo cual habla también del buen desarrollo que se está teniendo con las luchas asociadas en el Estado. Entonces, está muy interesante. Esto, lo más descatable es lo de Alejandra, porque el campeonato panamericano que va a dar plazas para juegos panamericanos el próximo año y puntos al ranking mundial rumbo a París 2024, Fer. Excelente. Está muy interesante en ese sentido. Ahí está la medalla con la que Ale se coronó en este evento y esperemos que nos siga yendo bien. Hay mucha actividad también este fin de semana, Fer. El jueves esperemos que le vaya bien a la selección. Jueves y domingo juega la selección. Oye, te dice Alberto Miranda, buenos días, saludos Pepe, a los dos y vamos con todo con mis tusos. Bueno, pues esperemos que le vaya bien. Claro que sí. Al Pachuca, porque pues de aquí somos y es nuestro segundo equipo después del Cruz Azul, ¿no? Está bien. Vamos a ver qué tal. Sale. Gracias. Excelente día, Fer. Que te vaya bien. Gracias, igual. Buen día. Muchas gracias. Bueno, pues encontraron un cuerpo sin vida en una comunidad perteneciente a Tulancingo. Con esto regresamos después del corte. No tardamos. Perdóneme. Una comunidad perteneciente al municipio de Acasochitlán. Una disculpa, por favor. Es una comunidad que pertenece al municipio de Acasochitlán, no de Tulancingo. Encontraron un cuerpo sin vida con el detalle. Regresamos en unos instantes. Belleza. Salud. Psicología. Espectáculos. Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de balón. Síguenos todos los jueves a partir de la una de la tarde por Global Comunicación Agencia. Deportes Cóndor. Por tradición, la mejor atención. Contamos con gran variedad de artículos deportivos en las mejores marcas. Balones de fútbol, voleibol, básquetbol, fútbol americano, guantes y equipo de boxe. Además, variedad de artículos de caza y pesca. Chamarras, playeras y calzado. 25 años no respalda. Calle Juárez 139, en el corazón de Puentepec. Teléfono 775-770-3517. Deportes Cóndor. La Cava del Sur. Venta de vinos y licores. Gran variedad de marcas al mejor precio. Servicio a domicilio a los teléfonos 775-108-4379 y 775-75-72699. Buena bebida para buenos momentos. La Cava del Sur. Vinos y licores. Calle Anton Devorak, 222. Colonia Jardines del Sur, Tulancingo y Dados. Sombrerería El Forastero. Ofrecemos las mejores marcas para toda ocasión. Rocha Hats, Paigo, Tomscon y Tucson. Además, cinturones, carteras, fundas, hebillas y mucho más. Contamos con 10 años de prestigio. Sombrerería El Forastero. Visítanos en Calle Juárez, esquina Jardín Felipe Ángeles, en el corazón de Puentepec. Teléfono 775-75-03517. Sombrerería El Forastero. Bueno, en este estudio de televisión tenemos un sistema de comunicación entre la cabina y el estudio que podamos utilizar sin mayor problema. Pero nos hemos acostumbrado a que nuestro compañero Miguel nos marque la pauta para entrar al aire. Y se le quedó un segundo atorado en su nariz, según me comenta. Bueno, fue un joven que encontraron sin vida en una comunidad de Acasochitlán que se llama Santana Sacuala, pero en unos instantes le doy el detalle porque ya tengo en la línea telefónica a Yuridia Berenice Morales Islas, que es quien está al frente de la expedición de pasaportes en la dirección aquí en Gobierno Municipal. Me da mucho gusto saludarte, Yuridia. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Pues, preguntarte, ¿cómo está la demanda de pasaportes? Actualmente se incrementó después de que de alguna manera estamos regresando a la normalidad, entre comillas. Así es. Ya empezamos con las citas el día de hoy y ahorita empezamos aproximadamente con las 100 citas. 100 citas el día de hoy. Así es. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay que pedir la cita por teléfono? ¿Hay que ir personalmente? ¿Cómo se hace? No, las citas son por teléfono. Sí. O por la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso del teléfono, ¿qué teléfono es el que puedes poner a disposición del auditorio? El teléfono para las citas es el 55-893-24-827. ¿Y te sabes la página? ¿Qué crees que sí? No, bueno, no te preocupes. Entonces, 55-893-24-827. ¿Estoy correcto? ¿Estoy correcto? Así es. ¿Y cuánto cuesta en estos momentos un pasaporte? ¿El pasaporte de tres años? Sí. Es de 1,470 pesos. El de seis años, de 2,000 pesos. Y el de diez años, de 3,505. ¿El último de cuánto, perdón? De 3,505. ¿Y por cuántos años es? De diez años. Diez años. Así es. ¿Tienen algunas formas mayores de seguridad, no? Los pasaportes, esto es, no son tan fácilmente falsificables. Así es. Todo se verifica, todos los documentos que trae el usuario se verifican para ver si están en el sistema, para ver si están las dos de alta. Todo sirve en una verificación de los documentos. Oye, ¿y estas 100 citas, por ejemplo, las que nos hablaste, por ejemplo, el día de hoy que tienes ya programadas, ¿con qué rango de tiempo se atienden? Aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Si es un trámite familiar, normalmente vienen hasta 5, 8 personas. Bien. Entonces, sí, es solamente un poquito más de tiempo. Pero procuramos que quieran darle agilidad para que todos vayan en su horario normal y no nos tardemos en atender a los usuarios. Yuridia, ¿y a qué hora empiezas a atender? ¿A qué hora se termina el servicio? Empezamos desde las 8 de la mañana y, pues, solamente hasta que terminemos, prácticamente a las 4. Es el horario de 8 o 4, pero es hasta que terminemos con la reflexión de los documentos de los usuarios. Muy bien. Oye, y 100 citas son, pues, bastantes, ¿no? ¿Has tenido más de 100 citas? ¿Qué crees? Que como ahorita acabamos de abrir, bueno, a través de un día a jugar la cita, a mí es la primera vez que le toca. Sí. Entonces, ¿no te podría decir? Entonces, hoy es el primer día que abren, bueno, que regresan a la atención con la gente en persona, ¿no? Bien. Sí, así es. Correcto. Entonces, el teléfono es el 558-9324-827 y hay de 1,400... ¿Todo la página? A ver, ¿tienes la página ya? Sí. Adelante. H-T-T-T-S, dos puntos, diagonal, diagonal, cita, punto, S-R-E, punto, gov, punto, M-X. Excelente. Muy bien, Yuridia. ¿Qué requisitos para sacar el pasaporte estás pidiendo, están pidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores? Ok, mira, los requisitos van variando, obviamente, dependiendo del trámite que se realiza. Por ejemplo, vamos a suponer que es normal para personas, entonces, su credencial de lector, acta de nacimiento, CUR, acreditar nacionalidad, obviamente, con la acta original. Bien, muy bien. Yuridia, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar con nosotros en relación a, pues, esta normalidad en relación a la expedición de los documentos, de los pasaportes de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que tengas buen día y te dejamos porque son muchas citas para hoy. Gracias, Yuridia Morales, Islas, oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Turancingo. Que tengas buen día. Gracias. Gracias, igualmente. Buen día. Bye. Bien, y pues, vamos ahora con otra información. Resulta que la tarde, este lunes, 21 de marzo, alrededor de las 5 de la tarde, se recibió un reporte sobre una persona inconsciente en la comunidad de Santana Sacuala, perteneciente al municipio de Acaso Chitlán. Al llegar elementos de protección civil, encuentran a un joven de aproximadamente 21 años que ya no contaba con signos vitales. El joven se encontraba dentro de un juego mecánico. El lugar fue acordonado en espera de la autoridad competente para el levantamiento del cuerpo, desconociendo las causas de su muerte. Esto fue en Santana Sacuala. Es una comunidad que pertenece al municipio de Acaso Chitlán. Bien, en otras noticias, 21 de marzo de 2022, fecha clave en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, más allá de ser el natalicio de Benito Juárez, fue el día en que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con, bueno, con este megaproyecto de la Cuarta Transformación. Y es que la expectativa ante el nuevo complejo aeroportuario, ubicado en la zona militar de Santa Lucía, en el Estado de México, era tan grande que en Ecatepec se desplegó un operativo de seguridad de más de 1,300 elementos de la policía municipal. Continúo con esto un poquito más adelante porque tengo ya en la línea telefónica al director de la Comisión de Agua Potable y Acantarillado, Eduardo, perdón, este, Enrique Hidalgo. Perdóname, ya te estoy cambiando el nombre, mi estimado Enrique. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Fer? Buenos días, Luis. Buenos días a tu amable auditorio. Con el gusto de saludarte. Igualmente, muchas gracias, mi estimado Enrique. Hay otro también que se llama Eduardo y se apellida Hidalgo. Oye, Enrique, pues preguntarte cómo van las cosas en esta temporada de estiaje, qué recomendación le quieres hacer a la gente. Adelante, por favor, Enrique. Ok, este, Fer. Mira, recomendarte que el estiaje es donde el caudal es el punto más bajo por el motivo de la sequía. Es muy importante que podamos estar dosificando y el cuidado del agua en esta temporada. Es correcto. Mucho calor, mucho calor. Se abaten los mantos freáticos por, pues, la sequía y tenemos que tener presente la cultura del cuidado del agua en esta temporada hasta que, bueno, de todas maneras, aunque llueva, aunque tengamos el cielo con mucha humedad, hay que tener siempre presente el no desperdiciar el agua, este, Enrique. Sí, es correcto, Fer. Y agregando que hoy, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que se conmemora el, ahora sí que la preservación del vital líquido. Bien, es correcto. Y, oye, pues, por otro lado, Enrique, en días pasados vimos una rejilla que, pues, dio de sí, se venció y provocó el accidente de una persona en su vehículo, se fue para abajo con su vehículo. Ya fue reparada y, bueno, pues, pregunta, la pregunta es esa, si fue reparada ya la alcantarilla, en dónde ocurrió esto y si le pagaron los daños al propietario del vehículo. Sí, Fer, mira, ¿qué crees? Que lamentablemente por el tema del robo de las rejillas por el fierro, se han estado, ahora sí que lamentablemente dañando el patrimonio de lo que es de la ciudadanía. En este caso sí tuvo el vehículo, ahí cayó en el 21 de marzo, cerca de Chihuahua, de calle Chihuahua, ya la reparamos inmediatamente, ya estamos viendo las opciones de poder sustituir las rejillas por un material que se llama polietileno de alta resistencia, para que ya se deje de inhibir el tema del robo. Ah, entonces es un asunto de que se llevan el fierro para venderlo y se están robando algunas alcantarillas. ¿Tienes algún otro problema similar en alguna otra parte de la ciudad? En toda la ciudad, este, Fer, hemos tenido robos constantes o casi diario de las rejillas. El fierro, me parece, por lo que hemos preguntado, o que es con lo que se hace el acero, ha estado subiendo mucho. ¿Qué le pasó a este particular en su vehículo? ¿Sufrió daño su vehículo y se fueron reparados sus daños? No, no, no nos hicimos cargo en ese tema, solamente lo que fue es atorarse en la rejilla, pero ya de ahí ya nada más se pudo quitar y adelante, o sea, no hubo un daño mayor. Ah, bien, correcto. Entonces no sufrió daños mayores este vehículo que se fue para abajo con tudillanta en este agujero que dejó alguien que se robó un pedazo de alcantarilla, que pues, como usted lo escuchó, son de fierro y se lo están robando para venderlo. Pero ya se había quitado esta maña, esta actividad ilícita por parte de los delincuentes, pero otra vez continúa. Y ahora fue allá en 21 de marzo al norte. Correcto, mi estimado Enrique, ¿van a tener alguna especie de campaña hoy, Día Mundial del Agua, o en días posteriores para concientizar a la población para cerrar con el tema que iniciamos? En redes sociales, hacer la campaña por el Día Mundial del Agua, digo, por el tema que estamos saliendo de la pandemia, pero poco a poco ya esperamos de que podamos hacernos alguno que atreven durante el año, ya cuando todo esté mejor normalizado. Muy bien, pues muchas gracias Enrique, que tengas muy buen día. Gracias, muchas gracias, hasta luego. El director de la Comisión de Agua Potable y Acantariado de Tulancingo, Enrique, bueno, pues aquí tenemos un reporte del auditorio. Dice Gisela, en ese caso, si no atrapan a los ladrones, deberían multar a los que la compran, a los que la compran las alcantarillas. Dice Gisela, ese es su comentario de Gisela Morales. Muchas gracias, Gisela. Bueno, pues cambiamos de tema y regreso con el asunto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Le decía que hubo una cantidad importante de invitados a este evento, no cesaban las selfies, todo el mundo presumiendo por ahí el nuevo aeropuerto. Hay quienes le llaman, sobre todo los opositores a este proyecto central avionera. Y la avenida central de la autopista México-Pachuca, la carretera Texcoco-Lechería, son las principales vías para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A las primeras horas del lunes, de este lunes, el día de ayer, desde Ciudad Azteca, se pudieron observar varios oficiales en sus camionetas con un anuncio que decía Operativo de Seguridad Felipe Ángeles. Entonces, el equipo, por ejemplo, de un diario denominado, un medio digital denominado Infobae, partió a las 7 de la mañana desde el Ángel de la Independencia. Sin embargo, desde media hora antes, las operaciones en el AIFA ya habían comenzado. El primer vuelo salió rumbo al estado del presidente Tabasco, al estado natal del presidente Tabasco, Villahermoso. La Ciudad de México se encontraba sin transeúntes ni tráfico debido al megapuente que para algunos inició desde el viernes 18. Los rayos del sol apenas se colaban en las calles y en la radio, la televisión y en las redes sociales ya se hablaba de la inauguración del aeropuerto en el municipio de Zumpango. El viaje se cotizó en Uber y comprendía un trayecto de 57 kilómetros aproximadamente desde el Ángel de la Independencia. Tuvo un costo de 388 pesos y duró poco más de una hora. Y le repetimos, era un día de azueto. Bueno, pues este aeropuerto es el proyecto insignia del presidente de México. El recinto se encuentra ubicado en la zona militar de Santa Lucía. El presidente dijo si se pudo, celebró el mandatario al dar inicio a las operaciones en el lugar. Sin embargo, lejos del festejo, organizaciones anticorrupción hicieron graves denuncias acerca del controvertido proyecto. Dicen que el aeropuerto fue construido en la opacidad y por dedazo de mandos militares, pues el 100% de los contratos fueron sin licitación. La Sedena ocultó como gasto 3 de cada 4 pesos. Inicia explicando en un hilo de Twitter la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que enlistan una serie de artículos en los que detallan las irregularidades en la obra de López Obrador. De igual manera, denuncian que por lo menos 10 compañías que recién se crearon en el actual sexenio se hicieron de contratos para participar en el proyecto de hasta 1.572 millones de pesos. Bueno, entre otras cosas, decirle que el gobernador de Hidalgo, Omar Fallade, estuvo presente en el lugar. Habló de la comida y de lo benéfico que resulta al tener este aeropuerto tan cerca del estado de Hidalgo, prácticamente pegadito al Estado de México y que, pues, se va a dejar sin duda de derrama económica importante. Entre otros, pues, asistentes, entre otros invitados, como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien habló con muchos elogios de este proyecto del aeropuerto. Y hay algunas personas que, pues, se tomaron selfies, que se tomaron algunos videos del mismo partido Morena, del mismo grupo, y otros de algunas otras agrupaciones políticas, como el Partido Acción Nacional, que en la parte posterior de su primer plano, que era su persona, adentro del aeropuerto había un anafre y unos tacos al pastor, un trompo, y decía, bueno, debo decirles que esta es una pista de las tres que se ofrecieron, solamente está funcionando una sola pista. Esto no va a venir a solucionar, es lo que decía esta persona, este diputado, no va a venir a solucionar el congestionamiento y el problema que se tiene con el principal aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y en relación a los tiempos, pues, muchas personas en redes, sobre todo en Twitter, no están coincidiendo con lo que hizo el presidente en la mañana. salió muy de madrugada como presidente de la república y dijo que se hizo 40, 45 minutos hasta el aeropuerto. Empieza a partir del día de hoy, ahora sí, la realidad de este aeropuerto y su efectividad. Por lo pronto, pues, a Monterrey, a Tijuana, a Tabasco, a Venezuela, por si usted quiere ir a Venezuela desde aquí, y a Cancún también hay vuelos en el Estado de México. Desde Tulancingo, mire, si a Pachuca se hace usted 40 minutos sin tráfico, súmele otros 30 minutos, 25 minutos, desde Pachuca hasta el aeropuerto. Vamos al corte, regresamos con más. Belleza Salud Psicología Espectáculos Un programa de entretenimiento, donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la una de la tarde por Global Comunicación Agencia. Restaurante de mariscos El Pulpo Enamorado. Sabor para tu sentido. Especialidad en aguachile verde, rojo, negro y habanero piquín. Y nuestro platillo del mes, ensalada de pulpo enamorado. Además, taco fish, estilo encenada, toritos y burros gigantes de marisco. El Pulpo Enamorado. Juárez 16, Colonia Centro, en Cotepec. El paraíso del sabor. El paraíso del sabor. El paraíso del sabor. Este 26 y 27 de marzo, vive la emoción del ciclismo de montaña. Se corre la cuarta fecha del serial estatal hidalguense en Tulalcingo, Hidalgo. Sábado 26, Short Track, en el Jardín La Floresta, a partir de las 2.30 de la tarde. Inscripción gratuita a todos los ciclistas locales. Domingo 27 de marzo, Cross Country, en la espectacular pista El Rinoceronte de la Comunidad de Guajumulco, a partir de las 8.45 de la mañana. Inscripciones, hora y media antes del evento. Vive la emoción del ciclismo de montaña. Rino Bikers, invita. Bueno, en otras cosas en relación al aeropuerto, en redes sociales, algunos usuarios estaban reportando falta de agua en los baños del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Otros usuarios en redes sociales estaban exaltando lo bonito que se veía el aeropuerto y el museo del mamut y de la aviación, que pues luce bastante y que llama la atención. Le digo, pues opiniones encontradas, no todas necesariamente fueron favorables. Entonces, la gran mayoría de las opiniones de quien acudió al lugar, pues fueron positivas. A algunos no les gustó la construcción. El mismo arquitecto ha denunciado que lo hicieron a un lado. Al final, los militares. Y bueno, pues ahí ve el tianguis. Yo creo que fue por el día de la inauguración. Espero que esto no sea así de manera permanente. Pero ahí tiene usted gorras de todo tipo y algunas alhajas en el suelo, literal, ahí al interior del aeropuerto. Así sí se ve como va a centrar la avionera. Bueno, este aeropuerto se llama Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles Ramírez nació el 13 de junio de 1869 en Sacualtipán, Hidalgo. Fue un militar académico, intelectual y humanista. Desde los 14 años fue parte del ejército al ingresar al Colegio Militar de Chapultepec con una beca. Les recuerdo, nació en Sacualtipán, Hidalgo. En el Colegio Militar, Felipe Ángeles se graduó como teniente de ingenieros en 1892. El militar fue también profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, donde impartió las materias de matemáticas aplicadas y geometría. Y además escribió manuales de física. Como docente, también dio clases en el Colegio Militar en las materias de matemáticas, mecánica, analítica y balística. E incluso llegó a ser director de este colegio e implementó cambios inspirados en el humanismo, como mejorar la alimentación, permitir a los alumnos salir con su familia en ocasiones especiales, incluir formación deportiva, promover la cultura y además imponer el servicio militar obligatorio. El general Felipe Ángeles también estudió en París, Francia, donde se acercó al liberalismo corriente del pensamiento, que marcaría su trayectoria como académico y militar. Bueno, vamos ahora con más noticias, pero en el ámbito local, más información. Estamos contigo ya listos, Benjamín. Adelante, por favor, desde algún punto de la ciudad, el crucero de Acatlán. Estás en pantalla, estás al aire. Adelante. No tengo audio contigo. Si lo podemos checar por ahí, por favor. Estimado no. No tengo audio. Tal vez tú me escuchas bien, pero nosotros no te escuchamos. Este, Benjamín, un intento más. Estamos viendo que atrás de ti están arreglando un poste, un semáforo, me imagino. No, no te escuchamos, Benjamín. Tenemos un problema ahí con tu micrófono. Ojalá se pueda resolver. Se encuentra en el crucero de Acatlán. En este momento, mi compañero Benjamín. Bueno, vamos ahora con lo que ocurrió en relación al evento del equinoccio de primavera. Este fin de semana, ahí estuvieron mis compañeros Benjamín y Jorge Naranjo. Bueno, con el gusto de saludar a don Gilberto, quien tiene y transmite el conocimiento de manera oral. ¿Qué significa Guapalcalco? Guapalcalco para nosotros, que es la casa de madera verde, significa la vida, la naturaleza. Es lo que se vive para nosotros, la población indígena. ¿Qué significa el símbolo que estamos viendo en general? El símbolo va a significar el que viene del cielo a la tierra. El que ve y escucha a las cuatro razas del mundo. Por eso las mazorcas, que es roja, blanca, amarilla y negra, son las que representan la humanidad de la tierra. Tenemos el diálogo, que siempre tenemos que dialogar antes de actuar. El diferente símbolo es el enlace, que tenemos que estar siempre enlazados, siempre juntos. La otra parte es la cruz de Quetzalcóatl, es el equilibrio. La cruz de Quetzalcóatl, el equilibrio. Y hacia abajo es el símbolo del bastón de Quetzalcóatl. Así es, cargarnos de energía y ser mejores. Ser mejores, tener más impecabilidad, respetar la naturaleza. Especialmente es triste de que ya estamos muy desconectados de la naturaleza. Seino, buenos días. Bienvenidos a todas y a todos. Pues aquí estamos en nuestro Guapalcalco, sí hay equinoccio. De aquí es como va, hoy es el día del renacimiento de la vida. Como dicen los abuelos, los árboles se visten, los pajarillos también cambian sus plumajes. Los únicos que luego no cambiamos somos nosotros. Mire, en este lugar es importantísimo ya que es mucho más antiguo que aunque Tula. Y se puede decir que tiene más importancia. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor apenas es el 5% de lo que hay en este lugar. De alguna manera permaneció oculto y pues fue lo bueno, ¿verdad? Si no, no estuviera. Y aquí se dice, cuentan los abuelos, que aquí es donde nuestros príncipes toltecas venían a recabar su conocimiento. No era como ahora que nada más 20 años estamos en la escuela, sino que aquí venían 53 años y de aquí salían a gobernar al lugar que les correspondía. Entonces imagínense todo el saber que hay aquí. Pero prácticamente era una universidad, un centro de aprendizaje para gobernantes. Para gobernantes. De aquí de hecho salió el señor Quetzalcóatl también. Aquí estuvo él. Entonces por eso es que nosotros desde hace 17 años pues estamos trabajando en este lugar. Para darlo a conocer y sobre todo para que la gente sepa la importancia que tiene nuestro lugarcito. Estamos observando el momento culminante de este día a unos segundos de que entre la primavera, el equinoccio de primavera, aquí en Guapalcalco. Esta ceremonia que por demás te enchina la piel y te hace pensar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La historia de la primavera Alrededor y bueno pues ahí se llevó nuestro compañero Benjamín su camisa blanca para cargarse de energía. Energía que le hace falta al micrófono esta mañana por lo que estoy viendo. ¿Vamos a hacer el segundo y último intento? No, me dicen que no. Bueno, pues muy bien. Entonces en unos instantes más tendremos la posibilidad de enlazarnos. Si es que se puede arreglar este micrófono. Si no, pues lo dejamos para el día de mañana y que entre los técnicos arreglarlo. Vamos al corte y regresamos. Belleza Salud Psicología Espectáculos Un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables. Ellas, mujeres de valor. Síguenos todos los jueves a partir de la una de la tarde por Global Comunicación Agencia. Pintón De esta tarde. Soltiendo Espectáculos Servicios Terapia Móvil Ambulancia Servicios Autoclimas ArceCoin Mantenimiento preventivo y correctivo Instalación y reparación de aire acondicionado Carga de gas, valeros, calefacciones, compresores Escaneo e higienización de vehículos Porque somos los mejores en ahorro de energía inteligente Servicios Autoclimas ArceCoin Nos ubicamos en carretera México-Tuxpan kilómetro 142 A un costado de Mega Soriana Instituto de Belleza Casa Blanca El lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza Además cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales Cursos de capacitación con cupo limitado Instituto de Belleza Casa Blanca Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos, Colonia Centro Bueno pues vamos ahora con otra información El gobierno municipal sigue apoyando a los artesanos Y al respecto tenemos otro reporte de nuestros compañeros Adelante por favor La tradición, el arte y la cultura son una misma cosa Y en México una de las demostraciones más grandes que hay de estos temas Es precisamente las manos de los artesanos Este día tenemos un grupo nutrido de ellos Y vamos a mostrarles todo eso que traen para usted Señor Ascensión, el barro, uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las culturas Si, le digo que desde nuestros antepasados se han ocupado las vasijas de barro Este, desde, ya van muchas generaciones Por ejemplo yo mi generación es del abuelo, tatarabuelo y bisabuelo Y desde ahí ya no llevo el conteo Pero seguimos haciendo el trabajo Seguimos trabajando para el agua Para guisar, más que nada son productos utilitarios Que se siguen usando a través de que todavía hay mucho utensilio de peltre De aluminio, todo eso Pero nosotros seguimos vigiendo Nos negamos a que esto se pierda Porque pues esto es lo que nos identifica Como mexicanos, como de la región igual Aquí había mucho alfarero Nosotros traemos aquí pues un poco de joyería de plata Lo que son aretes, este, collares, pulseras, anillos Ahora sí que todo de plata, 925 Pues venimos ya hace algún tiempo trabajando este material Toda mi familia es de Real del Monte Yo soy de originario de Real del Monte Nada más que pues ya saben cómo es la vida Y me trajo por acá Ya 15 años estamos por acá en Tulancingo Mire, yo trabajo generalmente lo que es madera y cerámica horneada Toda es pintada a mano Y tengo varias piezas con respecto a la decoración Unas van con unas plantillas que se llaman chepe Y otras son con servilletas o con pasta francesa Pero todo lo elaboro entre mi hermana y yo Hacemos una labor en conjunto para ofrecerles artesanía Pero toda es manual Por ejemplo en esta tacita Pues como es como en 3D Si hay que darle un buen trabajo al que lo vaya a comprar Desde luego Entonces aproximadamente en una taza Yo me llevaría como unas de 4 a 5 horas ¿Se puede utilizar para el uso normal? Sí, para el uso normal Siempre y cuando no vaya en microondas Pero sí pueden tomar cosas calientes, frías Y el uso normal de lavado Y este, que se le da a todas las vajillas Y estamos trabajando aquí cada, este Estamos trabajando en el centro artesanal Este, el día domingo De 10 a 5 Este, y el día jueves De igual Estamos, los esperamos Esperamos que nos visiten Que nos acompañen Los vamos a apapachar Que nos visiten Aquí en las instalaciones de la Feria Expo Ahí estamos El centro artesanal gastronómico de Tulancingo de Bravo Hidalgo 19 de marzo Día Internacional del Artesano Actividad que nace Con los primeros hombres En el planeta Una actividad de la que se desarrollan técnicas Para transformar Troncos, rocas Y muchos otros materiales Como el barro Para la necesidad de las vasijas Utensilios Para el servicio del hombre Así también como herramientas y armas En diferentes tiempos Hoy Se festeja y se celebra A todos ellos Que a través de sus manos Siguen creando Arte Para toda la humanidad Interesante reporte Nuevamente Muchas gracias A nuestros compañeros Si usted ve un artesano En la calle Si usted ve un artesano En cualquier parte De este país O del mundo Por favor No le vaya a regatear El precio Vamos al corte Y regresamos Con más información En unos momentos Primos Boutique El estilo También es cosa de hombres Ropa de caballero Camisas Pantalones Chamarras De marcas originales Tommy Michael Kors Lacoste Náutica Calvin Klein Polo Y Levi's Para los más elegantes Y distinguidos Vive la moda En Primos Boutique Vela Bartok 405 Colonia Jardines del Sur En Tulancingo Hidalgo Servicios Autoclimas Arcecoin Mantenimiento preventivo Y correctivo Instalación Y reparación De aire acondicionado Carga de gas Valeros Calefacciones Compresores Escaneo E higienización De vehículos Porque somos los mejores En ahorro de energía inteligente Servicios Autoclimas Arcecoin Nos ubicamos en carretera México-Tuxpan Kilómetro 142 A un costado de Mega Soriana Subtitulado por Jnkolyn mains Mantenimiento Sombrerería El Forastero Sombrerería El Forastero En las ciudades ya como Tulancingo que van creciendo y ya cosas inevitables Un gusto y el día de hoy vamos a hablar sobre la megafauna en Hidalgo Pero sobre todo en México y que tiene que ver con la primera llegada del hombre Muy aparte del tema ahorita de los mamuts, etcétera Que está ahorita muy en boga por el nuevo aeropuerto Más bien me gustaría aterrizarlo hacia el punto de qué tan importante, si fue importante el impacto del humano para la extinción de la megafauna o de plano no. Correcto. La megafauna le vamos a llamar a todas aquellas especies animales que vivían precisamente en el llamado Pleistoceno. En el Pleistoceno es un periodo de la historia de la Tierra en donde es el reinado de los mamíferos. Como sabemos, tampoco pensar que los dinosaurios eran reptiles, los dinosaurios eran otro tipo de especie de animales que la mayoría de todos los que sobrevivieron evolucionaron en aves. Entonces es algo que no podemos perder de vista que las aves son evolución de los dinosaurios, no los reptiles. Los reptiles es totalmente aparte y ya existían los reptiles en la época de los dinosaurios. También había mamíferos, los llamados protomamíferos y había algunas especies de simio, como de primates más bien, que existían ya desde el periodo jurásico, algunos tipos de roedores. Pero ya el reinado de la megafauna va a ser precisamente en el Pleistoceno. Reptiles, cocodrilos. Así es, reptiles, cocodrilos, así es. Ahí sí. Ahí sí, exacto. Cocodrilos, sí, esos sí existen desde la época de los dinosaurios. Algunos lagartos como el dragón de Komodo o el monstruo de Gila, serpientes, sí existían algunos de ellos ya desde el periodo de los dinosaurios. En el caso de mamíferos, insisto, unos primates que son, más bien, son antecesores de los primates. Y algunos mamíferos que después van a evolucionar a los mamíferos que conocemos como felinos y cánidos. Ya en el periodo del Pleistoceno, pues tenemos un exponencial crecimiento de los mamíferos en todo el mundo. Esto no fue particular del continente americano. En el continente americano hubo especies que durante las cuatro eras de hielo, pero sobre todo en la última era de hielo, hace más de 10 mil años, hubo un intercambio de especies por América del Norte. Es decir, paquidermos viajaron del norte de América hacia Asia. Algunos felinos viajaron del norte de Asia hacia América. En ese transitar de especies, por ejemplo, el caballo, los equinos, son originarios de América, pero no eran grandes, eran pequeños como un perro. Y estos migraron hacia lo que son las estepas de Asia y allá crecieron de manera exponencial. Entre este intercambio de especies, pues ya en el llamado Holoceno, la última etapa del Pleistoceno, cerca de 15 mil, 30 mil años antes de Cristo, viene la migración masiva de seres humanos, por lo menos creemos nosotros, en dos lugares. Por el sur, por la Patagonia Argentina, en las islas de las Polinesias, hacia la isla de Pascua, llegando a la Patagonia, y el norte, pasando por el estrecho de Bering. ¿Qué nos hace constatar esto? Pues los restos fósiles más antiguos del continente americano se encuentran en Estados Unidos y se encuentran en la Patagonia Argentina. En este intercambio de animales y de especies vivas, en este va el ser humano, la megafauna se instaló muy bien en lugares como el Valle de Tulancingo. Si nosotros, todo el mundo ahorita ubica por el caso del mamut, lo que pasa es que el Valle de México ya se encontraba, ya era exactamente tal y como lo conocemos ahora, obviamente sin ciudad, lleno de bosque, con una gran cantidad de remanentes de agua, era realmente una cuenca endorreica de acuífera muy importante. Y ahí se lograron desarrollar mamuts de lo que se le conoce como el colombino, que es un mamut de calvo, es un mamut calvo. Aquí en el Valle de Tulancingo, por ser un espacio más pequeño, todo el mundo de repente afirma que el Valle de Tulancingo, esto sí es un mero romanticismo, que el Valle de Tulancingo fue una gran laguna, y que éramos muy similar como a la cuenca del Valle de México, que éramos una gran laguna. No, había cuerpos de agua que todavía hoy tenemos existentes, como Zupitlán, por ejemplo, era un importante cuerpo de agua, otros cuerpos pequeños alrededor, pero realmente el Valle de Tulancingo no era una enorme laguna, no era una enorme laguna. Lo de Tecocomulco. Sí, solamente Tecocomulco aquí. El Valle de Tulancingo siempre ha sido una cuenca exorreica, una cuenca hidráulica exorreica, siempre. Toda el agua que cae, se escurre por lluvias en el Valle de Tulancingo, cae a la barranca de Alcholoya, que alimenta el río Amahac, y este después corre hacia el río Venados para que termine el río Tecolutla. Entonces aquí no había... Pero sin embargo, el Valle de Tulancingo sí permitió el crecimiento de megafauna, más bien la llegada de megafauna. ¿Qué tuvimos aquí? Por lo menos sí sabemos que algunas manadas, las manadas de mamuts eran nómadas, no eran sedentarias. Entonces lo más probable, por lo menos algunos expertos, es que hubiese una migración natural del Valle de México hacia los pequeños valles cercanos a la cuenca de México. Llanos como de Apan, la cuenca de Tizayuca, el mismo Valle de Tulancingo. Había una especie de migración como lo vemos en el África. El comportamiento de los mamuts era muy similar al comportamiento de los elefantes africanos y asiáticos. Una migración constante. Al llegar al Valle de Tulancingo, no sabemos exactamente en qué momento de la estación del año, pero llegaban aquí al Valle de Tulancingo y los restos fósiles, por lo menos nos lo han hecho saber, se encontraban, o por lo menos parecería que los últimos que estuvieron en el Valle de Tulancingo o de los que pudimos dar cuenta es en la parte de la agulilla, Singilucan, Santiago, Tulantepec. Por eso muchos plantean la hipótesis de que era una gran lagula. No, más bien es una zona mucho más protegida para ellos de mayor cantidad de pastizales. Lo más seguro es que al bajar a la parte plana del valle, como pasa en las sabanas africanas, es un lugar de encuentro de muchas especies para beber y comer pastizales bajos. Pero también es un espacio favorito para poder ir a cazar los animales que están arriba de la cadena alimenticia. En este caso, en el Valle de Tulancingo no se han encontrado restos fósiles de dientes de cimitarra o dientes de sable, solo se han encontrado de cánidos, es decir, de lobos, lobos prehistóricos. Se han encontrado restos fósiles de ecliptodontes, que son una especie de armadillos. El mastodonte, que es un elefante más pequeño, es más o menos a la altura de un vehículo, más o menos el mastodonte, pero esos osos gigantes, garza gigante, aquí ya preguntaban garzas gigantes y caballos. El único lugar donde se han encontrado equinos es en Bentoquipa, en Santiago Tulantepec, y también era por manadas. Para terminar esta parte, ¿qué sucede? Esta megafauna vive, se ha logrado evolucionar y adaptarse de acuerdo a las necesidades. El planeta se está enfriando alrededor del año 10.000 a.C. Se está enfriando y eso, cuando llegan los seres humanos, por lo menos al centro de México, la principal actividad es la caza, pero no van a ser un factor predominante para poder hacer, o determinante para extinguir a la megafauna, sino fueron parte de las causas de la megafauna. El planeta se está calentando. Muchos de estos animales tienen que volverse a adaptar a un clima más cálido y a un lugar en donde hay más competencia por comida. Al llegar el ser humano y al seguir llegando especies del norte de Asia, hay más competencia por alimentos en cuanto a pastizales, comida, etc. Y el ser humano es parte de esto. En este momento el ser humano es parte de todo este ecosistema. Y al llegar al continente americano, pues el ser humano se dedica a la caza y a la recolección. Es su principal oficio. Por eso en las cuevas de Guapalcalco, en la famosísima cueva del Chivo, donde Cintia Irving encontró una hacha que por su forma de percusión, recuerden que a la piedra no se le puede aplicar el carbono 14, pero la forma de percusión de la hacha nos da a entender que más o menos son 14.000 a 10.000 años antes de Cristo. Sin embargo, el resto fósil más antiguo que se ha encontrado en el Valle de Tulancingo, que encontró Cintia Irving, es de 5.000 años. Y ya de 5.000 años ya no existe la megafauna. Pero la hacha es de una manufactura que por lo menos en cuanto a los artefactos encontrados en México, como en Zacatecas, en el Valle de México, etc., nos hace suponer que probablemente la habitación al Valle de Tulancingo estuviese de seguro hace unos 14.000, 10.000 años. Pero no hay restos fósiles y el resto fósil que se encuentra en la cueva del Chivo es porque es un entierro. Y por eso podemos saber que había ya hombres pernotando en las cuevas atrás de Guapalcalco, pero porque es un entierro junto con un perro ya domesticado y junto con elementos como maíz, que está ya en su etapa de domesticación. Por eso también para muchos Tulancingo es de los primeros sitios donde el maíz domesticado no existe, pero no donde se haya domesticado. A veces solemos confundir esto. Lo que sí sabemos es que el maíz y la calabaza se domesticaron en la cuenca de este, allá en el estado de Guerrero y en Michoacán, y que acá en Puebla, en Tehuacán, que son los sitios donde sí se ha constatado que por lo menos son los vestigios más antiguos de domesticación de calabaza y domesticación de maíz. Aquí en el Valle de Tulancingo parece ser que ya se conoce el maíz en proceso de domesticación y no forzosamente lo sembraban, probablemente lo traían dentro de estos hombres nómadas. Cuando estos restos fósiles que encontró Cintia Irving son de 5 mil años, la megafauna ya se extinguió. Entonces estamos hablando que cuando llega el hombre al Valle de Tulancingo, lo más seguro es que convivió con megafauna, la cazó, la consumió, así es, por eso la hacha son los elementos. En la antropología, en la arqueología, en la historia, los elementos son los que nos hablan, porque nosotros podemos hacer hipótesis, suposiciones, etc. No podemos decir, si esto hubiese sido una gran cuenca hidrológica, hubiésemos encontrado más elementos que así lo confirmaran, incluso también otro tipo de especies vivas. Animales que conviven en el agua. Y animales que tenían esta cercanía con esas cuencas hidráulicas como el Valle de México. Son cosas que hay que ir como que afinando y entendiendo la gran dimensión que en su momento el hombre sí impactó ambientalmente, pero no tan considerablemente como para extinguir a los mamuts o otras especies de animales. Entonces, comentas tú que no solamente en el Valle de Tulancingo había mamuts o pasaron por aquí mamuts nómadas, sino también hubo dientes de sable. Sí, en esta zona del estado de Hidalgo, sí, por lo menos en la parte de Actopan sí se han encontrado restos fósiles. ¿Qué más? ¿Caballos? Caballos, por lo menos en el Valle de Tulancingo, al haber mamuts colombinos en la parte de Singilucan, en el susto, y al haber mastodontes en la parte de Ventoquipa, y caballos en la parte de Ventoquipa, y garzas gigantes, esto inmediatamente nos hace suponer, y cánidos, el cánido es el depredador, entonces nos hace suponer que inmediatamente tuvo que haber habido otro tipo de cazadores, como el diente de sable, el diente de cimitarra, el oso quijada de bulldog, o en este caso los lobos. O sea, forzosamente tuvieron que haber existido. ¿Y ese de cimitarra cuál es? El diente de cimitarra es un diente de sable más pequeño, de un volumen corporal más pequeño, y los colmillos son igual más pequeños. El diente de sable sí tenía unos colmillos exagerados, el diente de cimitarra son más pequeños. Se le podían ver afuera de su hocico, pero no tan prominentes como los de dientes de sable. Ahora, dices que garzas gigantes, entonces sí había un poco de agua. Y aquí es, exacto, y aquí es la parte donde hay que entender cómo hoy en día, en primavera, cuando las presas y el agua empieza a soltarse en los canales de cultivo del Valle de Tulancingo, ¿cuál es la especie que nos empieza a llegar luego, luego, en primavera? La garza. La garza. La garza migra, la garza migra en todo el centro del país, desde el occidente hacia lo que es esta parte del oriente de México, es una ave que migra y que viaja hacia donde está el agua corriendo, porque ahí hay demasiados pequeñitos camaroncitos que ellos comen, de esos se alimentan. Las garzas, en esta migración natural, nos hace suponer que, por lo tanto, la garza sigue siendo, hasta ahora, quizá, el único animal de la época desde el Holoceno, desde el Preistoceno, que sigue todavía perlotando en el Valle de Tulancingo de manera muy visible, viajando y moviéndose, como probablemente alguna vez lo hicieron los mastodontes, los mamuts y otro tipo de especies animales. Sí había cuerpos de agua, como la Laguna de Zupitlán, que era más grande, pero no era una cuenca enorme con una gran laguna como en el Valle de México. Eso es lo que habría que dimensionar. Y la garza gigante era torpe para volar, no volaba, es decir, habitaba. Y, lamentablemente, vemos algunas personas matar garzas más que por deporte, en lugar de, porque a una garza no le sacas absolutamente nada. No, no le sacan absolutamente nada. Al contrario, las garzas limpian de insectos y de plagas. Plagas, a las vacas, pero también a los campos de cultivo. Sí, para algunos agricultores podrían quejarse de las semillas, pero cuando sueltan el agua para que haga el riego de la tierra, no se están comiendo las semillas, se están comiendo los bichos, que la misma agua hace que suba, de que se encuentran en la hierba, el agua misma, cuando uno riega la alfalfa, los bichos hacen que el agua suba, entonces los bichos, y ellos están devorando todos esos bichos. Oye, se me fue ahorita el nombre del dinosaurio que vuela, que volaba. Había varios, el pteroláctil, por ejemplo. Ajá. En México se descubrió el famoso Quetzalcoatlus, que era un dinosaurio que ya estaba evolucionando con alas. Con una membrana. Con membrana, ya con alas, muy parecido al Arquetopteryx, que ahí es donde empezamos a ver cómo los dinosaurios, empiezan algunos a evolucionar a ser voladores, y otros empiezan a cambiar escamas por plumas. Ahí es donde estamos viendo la evolución hacia el siguiente paso que van a ser las aves. Fíjate, entonces el dinosaurio evolucionó en ave, según los estudios. Según los estudios, cada pajarito que uno vea, fue un dinosaurio en potencia salvaje en la época de los dinosaurios, porque los dinosaurios no son reptiles. Eso es algo que hay que tener muy claro. Y de la megafauna que se extinguió, muchos, los que sobrevivieron, son parientes. O sea, el elefante es un pariente del mamut. No es un mamut, ¿no? Los camellos, los dromedarios, algunos evolucionaron y otros son parientes. Por ejemplo, estaba el bisonte gigante, ese se extinguió, quedó el bisonte. El bisonte de Norteamérica, esa es otra especie. Es decir, sobrevivieron las especies pequeñas. Yo cuando más me acerco a lo que los animales que había en la antigüedad, es cuando veo un cocodrilo. No sé si te pasa lo mismo. Sí, una serpiente, un cocodrilo, estamos viendo un animal, algunos reptiles son muy modernos, pero por ejemplo un cocodrilo, una serpiente o un camaleón, estamos viendo, o un anfibio, o estamos viendo prácticamente un animal fósil para viviente, así igual que otros tipos de peces. Mi estimado Paco, muchas gracias. Al contrario, un gusto. Interesante tu tema de hoy, diferente. Así es, para irle cambiando y estamos abiertos a cualquier sugerencia por parte del público. Muchas gracias, Paco. Para la otra, nos ponemos de acuerdo contigo, ilustramos lo que nos vas diciendo. Gracias por este tipo de programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes. No alcanzo a ver el nombre. ¿Tú sí? No, no tampoco. Y eso que tenemos lentes. A ver, háblenme por aquí para decirme el nombre y darle las gracias. O tampoco lo ven allá. Les voy a prestar mis lentes. Entonces, pásenme el nombre, el nombre de la persona que escribió eso por el chícharo, díganme. Ah, mantenimiento técnico. Ah, muy bien. De lavadoras. Ah, ok, muy bien. A hidrolavadoras. Perfectamente, pues ya tenemos ahí un dato por si se nos echa a perder nuestra lavadora. Nuestra lavadora, ya. Gracias, mi estimado Paco. Al contrario, un gusto. Gracias a ustedes, por supuesto, por sus mensajes. Esto nos alienta, nos motiva. Y si les gusta el programa, pues nos damos por bien servidos y nos agregan. Mire, aquí está. Me gusta. Vamos al corte y regresamos. La Cava del Sur. Venta de vidas. La Cava del Sur. Servicios Terapia Móvil Ambulancia Estamos aquí para servirte Tu vida es importante Traslados programados Eventos especiales Ambulancias con ventilación de alta tecnología Traslados de terapia intensiva Incubadora de traslado USIN Traslados a estudio justo a tiempo siempre Servicio Terapia Móvil Ambulancia Atención personalizada Al teléfono 775-7609-892 Restaurante de Mariscos El Pulpo Enamorado Sabor para tu sentido Especialidad en aguachile verde Rojo, negro y habanero piquín Y nuestro platillo del mes Ensalada de Pulpo Enamorado Además, taco fish Estilo encenada Toritos y burros gigantes de marisco El Pulpo Enamorado Juárez 16, Colonia Centro En Coatepec El paraíso del sabor Especialidad en aguachile verde Belleza Salud Psicología Espectáculos Espectáculos Un programa de entretenimiento Donde juntas pasaremos momentos inolvidables Ellas, mujeres de valor Síguenos todos los jueves A partir de la una de la tarde Por Global Comunicación Agencia Deportes Cóndor Por tradición La mejor atención Contamos con gran variedad de artículos deportivos En las mejores marcas Balones de fútbol Volleyball Básquetbol Fútbol americano Guantes Y equipo de box Además, variedad de artículos de caza y pesca Chamarras Playeras Y calzado 25 años no respalda Calle Juárez 139 En el corazón de Coatepec Teléfono 775-770-3517 Deportes Cóndor Bien, pues para terminar este programa Como siempre agradecidos con la Asociación Cultural Manuel Fernando Soto Asociación Civil Y cuando de pronto a usted le digan cobarde Por alguna situación No se lo tome a pecho Verá usted Cuál es la definición de mansedumbre La Asociación Cultural Manuel Fernando Soto Presenta El valor de la semana Mansedumbre El enojo es una emoción muy característica del ser humano Que se manifiesta prácticamente desde que nacemos Y a lo largo de toda la vida Si no nos dan de comer Si algo no nos gusta Si algo sale mal Si se comete una injusticia Lo cual no quiere decir Que sea malo Al contrario Malo es que nunca nos enojemos Y que todo nos parezca bien Gracias al enojo Se pueden lograr cambios Soluciones Puede uno aprender a pedir lo que es correcto Y puede servir de motivación para mejorar Lo que no está bien Es que el enojo se convierta en ira Porque en ese momento perdemos el control Y podemos hacer o decir cosas que no debemos Y de las que nos podemos arrepentir La ira nos conduce a cometer errores Injusticias Catástrofes Incluso La persona iracunda se deja llevar por sus impulsos Lejos de la razón Al grado de perderse Y no saber siquiera Qué es lo que hizo La ira es la causante de la violencia Y en cuanto sacamos un arma para responder Estamos abriendo las puertas del infierno La mansedumbre es el valor que nos frena Que baja la temperatura Nos enseña a ver objetivamente la situación Y haciendo uso de la prudencia y del autodominio A tomar decisiones inteligentes Nos ayuda a llevar mejores relaciones Nos ayuda a dialogar Se requiere también de humildad para ser manso Porque si consideramos que la mayoría de las veces Creemos tener la razón para enojarnos Supuestamente deberíamos mantener una postura Que nos dé la razón Sin embargo La mansedumbre nos sugiere ceder Por nuestra propia voluntad Para evitar problemas Que no es lo mismo Que ceder por temor Eso es cobardía Bien cierto es Contar hasta 10 Cuando estemos enojados Ya que pues esto Nos da tiempo a reflexionar Y el atrasar una respuesta Hará que esta sea más sensata Si nos serenamos Vemos las cosas de diferente manera De hecho Muchas veces el silencio es la mejor respuesta No refrenes tus emociones Sino tus acciones Soy manso cuando Mantengo la calma si alguien me agrede Cuando pienso en las consecuencias de mi reacción Cuando me quedo callado si me llaman la atención Cuando investigo antes de reclamar Cuando obedezco aunque no esté de acuerdo Soy manso cuando dejo pasar a alguien que me presiona Cuando no hago caso si me gritan groserías No lo soy cuando respondo antes de que terminen de hablar Cuando grito en una discusión Cuando le toco el claxon a todo el que se me atraviesa Cuando estoy buscando con quien pelear Cuando golpeo paredes Hoy soy manso Porque eso me ayuda a convivir mejor con los que me rodean Cuando Pues ser manso es ceder por mi propia voluntad No es ser débil ni cobarde Es responder de manera serena, tranquila, dulce Hoy soy apacible y no me voy a desesperar No me voy a molestar ni alzaré la voz Porque la blanda respuesta quita la ira Hoy sé manejar mis emociones Hoy no permito que se ponga el sol sobre mi enojo Para no dar pie al enemigo La mansedumbre me alegra la vida y mejora mi salud Luchar por las cosas que no valen la pena Me distrae de las cosas importantes de la vida Y si hoy estoy en calma Puedo ver con claridad Hoy pienso antes de hablar Porque hoy soy manso Muy bien, pues ahí tiene usted esta aportación de la Asociación Civil del Grupo Cultural Manuel Fernández Soto Muchas gracias Y vamos ahora con el último intento Con nuestro compañero Benja Que está al parecer todavía por ahí en el crucero Ajatlán Sí Benja, adelante por favor Claro que sí Fer, estamos aquí No quisimos movernos para darle a la ciudadanía Este reporte Fíjate que Alguien De Esas personas que tienen Nada que hacer Con mucha ociosidad Vinieron y cortaron Literalmente cortaron Los cables De este semáforo Que es el que da Las salidas En el En todos los sentidos Sobre la carretera federal México Tuxpan Aquí En el crucero de Acatlán Es el que se encuentra Del lado Digamos Sobre la carretera En la salida México Tuxpan En el sentido Hacia 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 la Ciudad de México Y aquí están Todos estos cables Que ya vinieron a reparar Hace un momento Estaban las Las grúas Aquí Con el servicio De Mantenimiento Sin embargo Se dañó una tarjeta Al provocar un corto Porque Cortaron los cables Para robarse Unos tramos Que realmente no son Tan importantes Pero la afectación Pues es Si es importante Mira porque Está bloqueado Al no funcionar El semáforo Está bloqueado El sentido Que va de Tula de Cingo Hacia Catlán En ambos carriles Están haciendo Las veces De una glorieta Haciendo que Los vehículos Vayan hasta Los retornos Para tomar Las salidas Que les corresponden Eso es Por un lado Por otro lado Fer Estamos Para terminar Esa parte Debo decir Que A decir De las personas Que repararon Este Este lugar Este semáforo Hay Que esperar Muy probablemente Hasta el día de mañana Porque tienen Porque tienen que conseguir La tarjeta Que hace funcionar Este semáforo Y por otro lado También pues Observamos Si tú El auditorio Lo checa Este Que hay muy poco Transporte Muy poco Servicio De De los transportes De traslado De materiales Y este tipo De vehículos Ahí vemos uno Que va vacío Porque está Realizándose Un paro Nacional Motivado Por la Alianza Y organización De transportistas El cual Ya inició En las inmediaciones De la Ciudad De México Aquí vemos Muy poca circulación De ese tipo De transportistas Incluso Son muy pocos Los autobuses Muy muy contados Los autobuses Que en este momento Ves pasar aquí Sobre la carretera Fernando Una situación Que seguramente Se complicará Durante el día Porque A decir de algunos Pensaban cerrar Realidades importantes Como las salidas Hacia Hacia Cuernavaca Las salidas Hacia Puebla E incluso Las salidas A Cateteca Hacia Hidalgo Está complicada Esta situación Es correcto Benja Este bloqueo Empezó a las 8 y media De la mañana Y a la altura De Otumba Hay uno Otro más También en la De Pachuca México En fin Pues se está Complicando el día Para muchos Ciudadanos Que quieren llegar A sus diferentes Destinos Ahí tiene usted Los puntos Que serán O que están siendo Bloqueados Vía Morelos Catepec Caceta de Tepozotlán Bandera de Tultitlán Autopista México Querétaro Arco Norte A la altura De la salida De Tula México Pachuca En la caseta De San Cristóbal México Tulancingo Salida Otumba Y en la TAPO Así están las cosas Esta mañana Y en relación A lo que comentabas Al principio Y la imagen Que nos tienes Está cerrada Cerrada Y la imagen Y la imagen Y la imagen La imagen y darle el nombre en fin, pues así las cosas muchas gracias, tome sus precauciones terminamos contigo Benjamín gracias por tu reporte desde el Cucero de Acatlán gracias Fer, esto permanecerá según sabemos hasta el día de mañana de acuerdo, hasta que encuentre la tarjeta del semáforo a usted por su atención muchas gracias pues le invitamos a que esté al pendiente de la página Global Comunicación Agencia por si llegan a abrir estas vías que hemos citado en cuanto a los bloqueos se refiere o si se pone la situación peor que peor no puede estar como el pasado viernes que bloquearon la carretera de Cuernavaca de México, Cuernavaca por más de 5 horas muchas personas que se iban de puente por ejemplo a Cuernavaca o Acapulco estuvieron literalmente paradas ahí por más de 5 horas gracias, buen día hasta la próxima que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad la publicidad a tu alcance Oxford Publicidad contáctanos al 775-75-528-88 belleza salud psicología espectáculos un programa de entretenimiento donde juntas pasaremos momentos inolvidables ellas, mujeres de valor síguenos todos los jueves a partir de la 1 de la tarde por Global Comunicación Agencia buscas el sabor perfecto taquería el charro negro de miércoles a viernes deliciosos antojitos y durante el fin de semana tacos de birria tatemada estilo Michoacán además cecina carne enchilada arrachera y las tradicionales carnitas porque el taco es el taco el charro negro nos ubicamos en acceso principal a las primeras lajas servicio para banquetes al teléfono 5536-5069-29 Instituto de Belleza Casa Blanca el lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza además cuenta con cursos personalizados en maquillaje uñas peinado y todo lo relacionado a la belleza desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales cursos de capacitación con cupo limitado Instituto de Belleza Casa Blanca nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos Colonia Centro